Buenas tardes amigos, comenzamos informándoles las nuevas medidas decretadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional esta mañana. Tania, amigos, bienvenidos. Se dispuso la suspensión de la jornada laboral hasta el 12 de abril. Carla Delgado nos cuenta cuáles son las otras siete decisiones del organismo. Preste atención. La revisión de las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria a causa del coronavirus en Ecuador varían según las condiciones actuales impuestas por la evolución de la pandemia. El COE Nacional anunció que la jornada laboral continuará suspendida hasta el próximo 12 de abril. Alexandra Ocles, directora del Servicio de Gestión de Riesgos, explicó que desde el 13 de abril existirá un semáforo con restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranja o verde. Hay provincias que tienen una condición, ustedes han visto incluso en la propia infografía que se presenta que tienen un color rojo mucho más encendido, es decir, esas provincias tienen una mayor dificultad y habrá que establecer en términos de semáforo que esas provincias todavía tienen que mantener una serie de restricciones. Habrán otras provincias que están, por ejemplo, en verde o en amarillo que puedan tener una serie de medidas diferenciadas. Además, se dispuso seis medidas adicionales. Se mantiene la suspensión de clases durante todo el mes de abril. Continúa la suspensión del transporte internacional e interprovincial de pasajeros todo el mes. El COE además recalca que se mantiene la prohibición de circulación de personas naturales entre provincias durante todo el mes de abril. En el comunicado también se explica que seguirán vigentes todos los permisos y salvoconductos que garanticen los servicios de salud, seguridad, alimentación, servicios básicos, sectores estratégicos, servicios financieros, comunicación y prensa y las cadenas de exportación tal como estaba estipulado. Recordaron a todas las autoridades de los GAP su obligación de acatar las resoluciones del COE nacional. Finalmente se anunció la prohibición de suspensión de eventos masivos y espectáculos públicos durante todo el mes de abril y mayo.